Veme Hogar. Este segmento es presentado por Better Homes and Gardens Real Estate. Hola, soy Marlene Pratt, diseñadora y experta en estilo de vida de casa latina. Y hoy con Better Homes and Gardens Real Estate le voy a dar unos cuantos consejitos sobre cómo mejorar el atractivo exterior de su hogar. Puede comenzar caminando por los alrededores de su casa con ojos críticos. Tome nota de lo que parece gastado o dañado o que necesita reparación, sustitución o limpieza. Maneje lentamente en su auto alrededor de la residencia durante el día y la noche. Es posible que vea algo que nunca ha visto antes, como una persiana rota o un pedazo que falta de la cerca. Empiece por darle una buena imagen a la puerta principal. Esta es la primera cosa que todos miran. Se está descascarando la pintura. Si se añade un poco de dinamismo a la entrada con pintura, se debe de coordenar con el color de la casa. Asegúrese que haya un contraste entre la puerta de la entrada y la fachada de su hogar. Ahora, la imagen de las piezas de la puerta. Asegúrese de que su cerrillo, manija, golpeador y la placa tenga el mismo acabado. Esto demostrará su atención a los pequeños detalles. Mira los números de la casa. Son fáciles de ver, están obstaculizados o han sido pintados del mismo color de la casa. Si es así, límpialos o reemplázalos con unos que tengan un estilo que complementen su hogar. Usted quiere números brillantes y alegres que todo el mundo pueda ver durante el día y la noche. Ilumine el paisaje. Ponga en el camino de la entrada lámparas solares que son baratas y fáciles de instalar. Colóquelas para que destaquen los mejores atributos de su hogar. Si quiere un efecto más dramático, añada focos. La iluminación proporcionada por focos acentúa la textura de los troncos de los árboles y crea un resplandol agradable en el follaje. Para un toque adicional, arregle las macetas del polche, las saldineras de la ventana y el frente con algunas flores coloridas para un acento instantáneo. Para obtener color adicional y definición, agregue unas cuantas purgadas de mulch. Recuerde que su casa tiene que ser visible desde la acera. Así que corte los árboles crecidos, arregle su jardín, pónganlo bonito, elimine ramas que pueden estar bloqueando las ventanas, las puertas o los pasillos. La gente necesita ver el exterior de su casa para poder apreciarla. Para más información o para encontrar un profesional de Better Homes and Gardens Real Estate en su área, visite bhgrealestate.com. También se puede registrar en facebook.com diagonal bhgrealestate para obtener más información y consejos. Este segmento de BME Hogar fue presentado por Better Homes and Gardens Real Estate.